Hola, muy buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos en esta serie de CETIS que está trabajando con nosotros aquí en DGSTV y bueno, yo soy Leslie Flores, le doy la bienvenida a un programa más y también le doy la bienvenida al plantel CETIS número 33 que está en Atscapotzalco y bueno, por parte de este plantel nos acompaña la profesora Lilia Castillo, bienvenida, y el profesor Luis Lugo, bienvenidos. Gracias. Platíquenme un poquito, ¿qué es CETIS 33? Ok, el CETIS 33 es un centro de estudios tecnológicos, industriales y de servicio. Nosotros estamos en Hacienda Narvarte, número 84, Colonia Prados del Rosario, en la delegación Azcapotzalco. ¿Qué más lo pueden decir acerca del CETIS 33? Ok, nosotros somos una escuela de nivel medio superior. Nosotros somos una educación bivalente, que significa esto, que manejamos el bachillerato y al mismo tiempo formamos estudiantes técnicos profesionales. El bachillerato, en este caso, le sirve para poder ingresar a cualquier escuela de nivel superior y como técnicos profesionales pueden empezar al terminar la escuela en tres años, ingresar al campo laboral. Dentro de las especialidades que manejan, ¿cuáles son las especialidades que maneja el CETIS 33? Nosotros tenemos administración de recursos humanos, arquitectura, construcción, ofimática y mantenimiento automotriz. Ok, ¿qué más me pueden platicar del CETIS 33? ¿Qué le pueden ustedes compartir a los alumnos, invitarlos y comentarles por qué ser CETIS 33, los invitan a conocer CETIS 33? ¿Qué van a poder encontrar, qué más pueden encontrar ellos? Ok, a todos los jóvenes que ahorita van a egresar de secundaria, los invitamos a que piensen muy bien qué es lo que quieren estudiar. Todas las escuelas les proporcionan su solicitud y dentro de esta solicitud está el CETIS 33. Nosotros seríamos una excelente opción y más que nada ellos tienen que fijarse bien qué van a decidir, por qué va a ser para toda la vida. En este caso, la opción porque somos los mejores, porque tenemos unas buenas instalaciones, somos un plantel muy grande. Entonces, tenemos muy buenas instalaciones, tenemos talleres, tenemos laboratorios, tenemos maestros especializados. Cada carrera tiene profesores especializados. Entonces, yo siento que somos una muy buena opción. ¿Y qué me pueden platicar acerca, han realizado algún proyecto con alumnos, han participado en algún concurso? Sí, de hecho, manejamos talleres, manejamos talleres de teatro, de canto, hay equipos de fútbol, de básquetbol, y el sistema en el que pertenecemos maneja concursos intercetis, y nosotros hemos ganado muchísimos, que sería en oratoria, en canto, en música. Tenemos también el caso del año pasado, participamos en actividades deportivas, lo que fue atletismo. Un grupo de nuestros alumnos fueron a competir al nacional, y la gran mayoría trajo medallas. Bueno, ya lo escuchamos, no solamente se trata de la formación básica o escolar, sino realmente tienen los chicos un poco más de diversidad, que es como lo deportivo, lo cultural, lo artístico, ¿verdad? Así es. Para quienes se interesan un poquito más y buscan un, como, llamémoslo como tipo hobby, para que no solamente sea pesado ellos el estudio y llevar a cabo la especialidad, sino realmente quien busca crecer más como persona en el ámbito, yo creo que profesional y personal, es algo que les sirve y les interesa, es de mucho interés a los chicos, ¿verdad? Tener esta variedad de opciones donde ellos pueden realizar otras actividades. Así es. De hecho, yo comentaba al principio que nuestras instalaciones son muy grandes y contamos con canchas deportivas. Entonces, ellos le dedican tiempo también una hora a la semana para actividades de educación física. Dentro de, bueno, entonces también toman educación física. Lo llamamos activación física. Ok. Todos los grupos tienen una hora a la semana de esta actividad y nosotros, como lo menciona la profesora, es un plantel grande, contamos con áreas para realizar la activación física, campo de fútbol, canchas de básquetbol, que también la pueden utilizar en voleibol. Entonces, los chicos una hora a la semana realizan esta activación y aparte nosotros, como profesores, tenemos nuestro propio equipo de fútbol. Entonces, cada semana llegan los chicos y por grupo se anotan y nos dicen, bueno, hoy nos toca jugar contra el segundo H o contra el segundo I, que es otra forma que nosotros, como profesores, tratamos de tener con ellos. Entonces, es una forma de relacionarnos con ellos y ellos también convivir con el profesor, no nada más en el aula, sino también en otra perspectiva. Y eso está perfecto, ¿no? Porque ayuda a los chicos no solamente enfrascarse de ella. A veces, ay, no me acerco tanto al profesor, ¿no? Hay como un límite. Pero yo creo que ese vínculo que ustedes realizan de profesor-alumno está perfecto porque no los limita ni tampoco los deja pasar más allá, sino que realmente fomentan una relación y una unión muy bonita, ¿no? Al no solamente convivir, como lo dices, en el aula, sino realmente en otra actividad y que realmente convivan muy a gusto, ¿no? Y aparte es algo que les gusta, ¿no? Sí, esa parte es muy importante. Tenemos profesores capacitados. Aparte de esta actividad que nosotros tenemos en el fútbol, está el taller de atletismo, en donde el profesor los prepara para los intercetis, pero también si se identifican muchachos talento, los lleva a diferentes instancias para que ellos se vayan midiendo y puedan lograr hasta becas. Y eso está muy bien porque no solamente se quedan en el límite de escuela, ¿no? sino que incluso, como tú lo dices, el profesor de atletismo o algún otro profesor, si ve que un alumno está creciendo, está interesado más en querer aprender, yo creo que es algo muy favorable el que ustedes como docentes y personas que trabajan dentro del plantel se tomen la molestia de tomar de la mano al alumno para seguir llevándolo adelante y crecer profesionalmente, ¿verdad? Sí, de hecho los alumnos reciben sus materias de formación básica, tienen materias de formación propedéutica, tienen materias de especialidad, pero aparte tienen una materia que se llama tutoría. Esta materia de tutoría no es de calificación, o sea, no es como tal, es un acompañamiento que se le da a los alumnos para el manejo de sus emociones. Bueno, es como también un apoyo fundamental, ¿no? El motivarlos, el darles esa energía, esas, a veces necesitamos, los chicos necesitamos palabras de aliento, de apoyo, decir, hay momentos en los que a veces, no sé, hay altas y bajas, ¿verdad? Y siempre necesitamos unas palabras de apoyo, ¿no? Y qué más, y qué más que en su propia escuela les brinden ese apoyo. Otra cosa que nos quieran comentar acerca del CETIS 33. Bueno, actualmente hablando de la estructura, estamos teniendo, acabamos de abrir un, bueno, vamos, se modificó un laboratorio de química que teníamos y se va a convertir en un laboratorio de computación. Muy bien. Bueno, nos van a compartir unas fotos y dentro de estas fotos, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué vemos en las fotos? Bueno, mira, vamos a ver los diferentes edificios que tenemos. Tenemos el edificio de gobierno, tenemos el edificio B, en este edificio B tenemos aulas en donde se encuentran nuestros alumnos de segundo semestre, el aula de, la sala de profesores y baños para hombres y mujeres. En el edificio C se encuentran nuestros alumnos de cuarto semestre y de igual manera se encuentran baños para hombres y mujeres. Después tenemos nuestro edificio D, que es en donde vamos a observar a nuestros alumnos, bueno, en donde se encuentran nuestros alumnos de sexto semestre, un taller de arquitectura, dos laboratorios de cómputo, el laboratorio de física, el laboratorio de biología y nada más en este, es lo que podemos observar en este edificio D, para pasar a la cafetería que tiene una, cuenta con un área destinada para que los muchachos a la hora de los recesos puedan convivir. Y podemos observar al fondo también, como comentábamos hace un momento, la cancha de fútbol, que es en donde nosotros realizamos las actividades deportivas y a un costado se encuentra la cancha de básquetbol. Así mismo también vamos a poder observar los otros dos talleres de dibujo que tenemos ahora en el edificio E, junto con el aula de emprendedores y nuestro taller de aula de usos múltiples. Muy bien, bueno, ya pudimos observar así algunas de las fotos que ellos nos compartieron y bueno, que tú ya nos comentaste, las diferentes áreas que igual podemos encontrar. Y bueno, dentro de lo que es CETIS 1 hay... CETIS 33. CETIS 33, perdón. Hay más variedad que los chicos puedan encontrar. ¿Qué otra cosa ustedes le pueden decir a los chicos de escuelas secundarias técnicas y otros chicos de lo que pueden encontrar ahí? O sea, algo que realmente les atraiga más. Ok, nosotros, nuestro plantel tiene cuatro edificios. Tenemos 30 salones, pero cada especialidad tiene sus propios talleres. Tenemos laboratorios para el área de, en este caso, de propedéuticas, de física, de química, de matemáticas, de inglés incluso. Entonces, yo sí los invito a que nos tengan como opción. Somos muy buen plantel. Bueno, ya escuchamos las palabras de la profesora Lilia y del profesor Luis del CETIS 33. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y gracias por venir a hablarnos acerca de su plantel, que es una buena opción. Ya lo escucharon. No se pierdan ni tampoco dejen de informarse acerca de este CETIS, ¿verdad? Ya que tiene mucha variedad y, bueno, son muchas cosas lo que les pueden ofrecer y, como lo comenta la profesora, es una buena opción, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por haber acompañado el día de hoy. Y, bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores y nos vemos a la próxima con esta serie de programación de CETIS aquí en DGSTV. Adiós. DGSTV DGSTV